Saulo respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Hechos en el capítulo 9, del versículo del 1 al 20. Se nos presenta la conversión de Saulo a Paulo, es decir, ese cambio de nombre, esa historia. Pablo, un personaje muy interesante que nosotros podemos meditar. En esta ocasión, la meditación de Pablo es de nuestra enseñanza. Primero, Pablo se levanta por sus propias fuerzas, pero esa fuerza de alcanzar una gracia sobrenatural de escuchar la voz de Jesús. Más nadie la escuchó en ese momento de que Pablo está rostro en tierra. Dios le enseña a Pablo en ese momento, que tiene el nombre de Saulo, que en esa ocasión sin Dios nada es. Es decir, tiene que alcanzar esa divinidad, esa gracia, que puede alcanzar misericordia. El rostro en tierra para Saulo significa su miseria, significa su debilidad, pero que hay una fuerza que lo puede levantar y que es la gracia del Espíritu. En Hechos de los Apóstoles, en estos tiempos de Pascua, tenemos esas grandes meditaciones. Dejarnos conducir por la gracia del Espíritu. De compartir una experiencia. Hoy compartimos este personaje que perseguía la comunidad de Jesús. Perseguía el nombre de Jesús, dice la Sagrada Escritura. Pablo acepta lo que el Señor le indica. Es decir, el proceso de ir presentarse ante Ananías. Ananías se rehúsa en ese momento, pero el Señor le dice, Él tiene que padecer mucho por mi nombre. Este padecimiento, cuánto de nosotros no nos quejamos de los hechos de la fe, de las pruebas, de las crisis, de las enfermedades, y lo que el Señor dice, he elegido a Pablo y él tiene que padecer bastante por mi nombre. Este padecimiento que Pablo está viviendo, ¿cuántos cristianos pueden decir hoy en día que buscan también esta justificación de su fe? Es decir, hacer tantas preguntas a Dios. Y el Señor nos dice, del suelo de tus miserias, levántate para que alcances mi misericordia. De sus ojos cayeron escamas, dice la Sagrada Escritura, y recobró la vista, quedó ciego. Es decir, es reconocer la presencia nuevamente de Jesús. ¿Cuál es esa escama que a ti no te deja ver? La presencia de Jesús. Jesús, miedo, equivalente a timidez, vergüenza, pecado, orgullo, enfermedades, problemas, has descuidado tu vida espiritual, no te quieres acercar a la palabra. Y llevando a la conversión de Pablo, hoy, a Juan, en el capítulo 6, que Jesús dice que es el pan de vida eterna y su sangre, que más nunca tendrán sed, es también cuando en Hechos de los Apóstoles encontramos que Pablo comió y recobró nuevamente su fuerza. Este alimento espiritual, esa debilidad de Pablo que ha caído rostro en tierra, pero que se ha levantado por la fuerza, que se ha alimentado por el cuerpo y la sangre de Cristo. La debilidad es siempre tentación para el demonio, pero la debilidad de miseria para alcanzar la gracia de Dios es la fortaleza del hombre, porque descubrimos un nuevo camino. Saulo, por medio de esta debilidad, quiere descubrir un nuevo camino en el Señor, en ese padecimiento. Usted se alegra en cada padecimiento que usted ha tenido en su vida, de enfermedades, inconvenientes, circunstancias que usted los puede rodear hoy en día, de que usted le pueda decir al Señor, guíame Señor por la gracia de tu espíritu. ¿Es capaz usted discernir de ser un instrumento de Dios en este instante? Que así como Jesús le dice a Ananía, yo lo he elegido para un gran destino, y el Señor te puede decir a ti, yo te estoy eligiendo a ti para grandes destinos en tu vida. Apreciados hermanos, esta es la historia de Saulo, pero esta historia en una vida espiritual de riqueza hoy en día, porque sé que muchos cristianos le hacen preguntas a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué a mí? Y en Saulo, en Hechos, en el capítulo 9, del 1 al 20, puedes encontrar también tu historia. Como dice en la canción, túmbame de caballo Señor, y el Señor te va a levantar por la gracia y la fuerza del Espíritu. Pero ese Espíritu está en tus manos, así como Saulo se encontró solo, porque el resto no entendía qué estaba sucediendo, simplemente la voz de Jesús, la palabra de Jesús hizo que Saulo se levantara para alcanzar esa gracia y esa divinidad. ¿Cómo te quieres levantar? Por tus propias fuerzas, o por las fuerzas con las gracias del Espíritu Santo. Síguenos en nuestras redes sociales, desde el canal del Padre Fercha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que la gracia es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes, sobre nuestras familias, y que nos acompañe siempre. Recuerda activar la campanita de las notificaciones.